Sentimiento Sentimiento Nanturibabo Entere momento Aita trairondibo Hoppidushines Mita pasa tubo Lo que mas me gusta Eseitabo Reaction Ora mi cariciabo Ora mi nabo E amor Ay E calor E calor E calor E amor Ay no shit Eseite calor No 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 Nanturibabo Entere momento Aita trairondibo Hoppidushines Mita pasa tubo Lo que mas me gusta Lo que mas me gusta Eseitabo Reaction Ora mi cariciabo Ora mi nabo E amor E amor E calor E calor E calor E amor E calor E amor Los O E amor E amor Que Te ve bien y te hablas, no te incapas jamás, de ti botas y más Sentimiento, nature y vapor, en todo momento Hay que traer un vivo, hop y duximes, me tapas a tu voz Lo que más me gusta es esta voz, la reacción Ahora me acariciamos, ahora me enlamos Y el calor, el calor, el amor Energy, aceite de calor